quiero ver gente mira aquí nomás pasando la cuarentena ensayando y también dice esta tuba esta tubona miren qué bonito es marca kim y también tiene su micrófono adentro a ver más que mire toda la gente que suena bonito aquí estamos ensayando con la tambora y aquí la bocina miren por eso va a sonar como debe de ser por aquí tengo conectado el micrófono no vamos a calarlo porque dice mucha gente hay que que ni siquiera sirve esta chingadera que no suena como no y suena miren más porque escuche mejor le puse este el micrófono con la tabla bocina miren para que vean que no son mentiras miren nomás lo van a echarle el 24 nada todo en realidad ahora si mi compa Tony fue una rola ahí para ventarle el sinalo ence del tono de fa para que escuchen cómo suena ¡Vamos! 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 Saludos Servidor del joystick ¡Gracias!